El Sistema Nacional de Protección Civil invita a participar en el Macro Simulacro Nacional que se llevará a cabo el próximo 19 de septiembre a las 13.16 horas. A las 13.14 con 40 segundos se guardará un minuto de silencio en memoria de las víctimas del sismo del 19 de septiembre. A las 13.16.40 se activará la alerta sísmica para llevar a cabo el simulacro por sismo y al término del Macro Simulacro se invita a levantar el puño derecho como símbolo de unidad y hermandad entre los mexicanos. Notimex